Le Castigana el lomo a toda cancha, ahora janga, aquí no Colón, 10 segundos, no hay espacio por ahí. Colón, Dublevich, no hay jugadores ahí, apenas hay espacio. ¡Dorreca! De 3, 38-41, Malcom Delaney, el tiro no es bueno. 3 arriba Valencia Basket al descanso. Menudo partidazo después de las 4 derrotas consecutivas esta temporada de Valencia Basket ante el Barça. 3 arriba el intermedio.